Marta, sonrisa del alba Mirad a vida como el sol, corazón grande como el mar Marta, sonrisa del alba Mirad a vida como el sol, corazón grande como el mar Marta, sonrisa del alba Mirad a vida como el sol, corazón grande como el mar Marta, sonrisa del alba Mirad a vida como el sol, corazón grande como el mar Mirad a vida como el sol, corazón grande como el mar Mirad a vida como el sol, corazón grande como el mar Marta es, sonrisa del alba Mirada viva como el sol Corazón grande como el mar Mirada en el escenario, ve a Tina, Simba, Kata, Wendy y todas las stewardas Sí, todas las stewardas que hacen su viaje, las noches disfrutadas